y bueno aquí estamos estamos viendo este programa de quinta de músicos de todos los apadrinados por el canal 6 y a baulo a la consulta previo nuevamente no nosotros creemos en la consulta bueno estamos viendo aquí el tráfico posiblemente para hacer tiempo nos pongamos a hacer un poco de policía de tránsito ahí? bueno a robar ah está mi gente youtubera acá en mi serie que me he robado ala si por favor con victor te comerías tus propios espermas? yo entiendo que sí hey rodrigo a dónde vamos rodrigo? vamos a un concierto de músicos peruanos desconocidos i por esa pregunta hee ha ¿me equivoque? ha 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 y viste que estoy cansado, estamos llegando a esta joda, a esta joda de músicos peruanos porque esto es una joda, viste? caemos un amigo en el cuerpo aquí viene la bomba sexy, la bomba sexy de la bolívar ole ole un poco de deporte nunca esta mal un poco de deporte nunca esta mal un poco de deporte nunca esta mal yo te recomiendo que hagas deporte porque nunca esta mal Víctor Víctor un poco de deporte no esta mal un poco de deporte no esta mal te dejarías coger por un negro con verga de caballo por mil dólares? en parte si claro, es fundamental Víctor dime que es lo mas dificil de ser roquero lo mas dificil de ser roquero Víctor que es lo mas dificil de importar en un pais con trabas burocraticas con, con eh legislaciones de eh trabas impositivas que a los empresarios lo dejan en la cuncho de sumare carajo mierda joder puta cuncho de sumare pepecada arriba carajo la escucha es que te amo mi amor yo quiero que me digas que le pasa a Víctor yo quiero que me digas que le pasa a Víctor yo quiero que me digas que le pasa a Víctor Ahora sí, rápido, 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 rápido. Bueno, Víctor, ¿y qué opinas de esto hasta ahora? Ya,uda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!